Gracias por acompañarnos en este segmento de Dos Esquinas. El pasado 11 de abril se llevó a cabo en Puerto Rico la considerada pelea hasta ahora del año, cuando Orlando El Ciri Salido, mexicano, llegaba a exponer su cinturón de las 130 libras del OMB ante Román Rocky Martínez, que no era favorito. Una guerra, una batalla de 12 asaltos que el puertorriqueño terminó ganando por decisión unánime, derribando en dos oportunidades al guerrero azteca. Tenemos la oportunidad de tener a ambos peleadores en la línea telefónica para hablar de lo que fue este pleito, esta guerra. Con el saludo, muchachos, tanto para El Ciri Salido como para Rocky Martínez. Y Ciri, todo el mundo quería ver esta pelea, rivalidad entre México y Puerto Rico, y de verdad que fue un gran evento. Sí, gracias a Dios, pues, tuvimos una gran batalla, lo que la gente esperaba, desgraciadamente perdí, pero fue una buena pelea, peleas que la gente quiere ver. Y Rocky, ahora para ti, pues, no llegabas como favorito, ibas a enfrentar a un Ciri Salido que había noqueado en Puerto Rico a Juanma López, también le había ganado a Basil Lomachenko. ¿Sabías que iba a ser un combate bien difícil? Sí, no, sabíamos que Orlando Salido era un gran peleador, por eso nos entrenamos al 100%, y hicimos lo que teníamos que hacer para ganar ese título. Bueno, Ciri, todo parece estar servido para lo que la gente quiere ver. Quiere ver knockout, quiere ver este tipo de peleas, y quiere ver la revancha que posiblemente sea en el mes de agosto o septiembre. Ojalá, ojalá, como te digo, ya están muy avanzadas las pláticas, espero que sea la revancha y es la que quiero la pelea, el siguiente que quiero para mí. Y tú, Rocky, cuéntanos un poquito cómo te preparas, o qué tienes que hacer diferente, porque el Ciri dice que estaría buscando nuevamente su cinturón. Sí, no, en lo absoluto, creo que va a ser una gran batalla, incluso mejor, porque ya nos conocemos ambos peleadores, y creo que sería una gran pelea para todas las fanaticadas. Bueno, muchísimas gracias, Ciri, el mayor de los éxitos para lo que sería esta pelea de revancha. Sí, se está platicando, se está negociando la revancha, espero que se dé muy pronto, están hablando de septiembre, pero todavía no hay nada concreto aún. Y también gracias a ti, Rocky, pues pendiente de lo que sería esta batalla, ya sea en Puerto Rico o si no, en tierras aztecas. Gracias muchachos por acompañarnos vía telefónica, nosotros nos despedimos desde los estudios de De La Hoya TV en Miami, en esta dos esquinas. Síguenos en nuestras redes sociales.